Un gusto compartir con ustedes, recibimos a los ciclistas que vinieron de Chacabuco, así comenzamos esta jornada y bueno, por supuesto, también un agradecimiento especial a Celina con todo su equipo, que juntamente con la cooperadora de la Escuela de Actividades Culturales pudimos armar este evento. Ahora va a haber bailes, ¿quiénes son? ¿Talleres de la Escuela? Exactamente, ahora se van a presentar los distintos talleres de la Escuela, también va a estar el Mago Sequía, va a haber juegos para chicos y después culminamos con una orquesta de cumbia, de baile, no muy tarde porque está medio fresco, pero una linda jornada vamos a pasar. Y también la oportunidad para que los emprendedores puedan vender, gente de Mariápolis también compartiendo, están todos. Sí, por supuesto, vinieron gente de Mariápolis, de gente de Chacabuco, de acá de O'Higgins también, así que para nosotros es una gran alegría que podamos disfrutar, como dice la Secretaria de Cultura, un domingo en familia, en nuestra plaza, y también quería no dejar de agradecer a la gente que nos ayudó en la colaboración con el asado, perdón, con los choripanes y las bondiolas, a José Luis Pallero con su equipo. Así que muchísimas gracias a todos ellos. Y la gente de la cooperadora, que también está vendiendo muchas tortas, capaz también donaron, ¿no? Por supuesto, la gente de la cooperadora trabajó mucho, donaron tortas y donaron todos los premios, empresas y negocios de O'Higgins para que podamos hacer una rifa. Así que muy contento por toda la colaboración.